El agua Esta no esta ya, esta no pasa nada Hostia Yo estoy flipando en la de antes todavía ¿Cómo la ha hecho? ¿Cómo la ha hecho? Es buena, es buena ¡Puta máquina! ¿Pero dónde está mi camión otra vez? ¿La vas a emilizar? ¿Sobre los cabrones? ¿Tres partidas y ninguna de las tres ha salido? ¿Otra vez? Siempre acuérdate que tiene este de Army Y este de aquí, de telemarco Está cerca, acuérdate de ese Siempre está O el rey del helicóptero y me cojo el de Soraya No tengo que estar de igual A ver, a ver, a ver ¿Qué rayas, qué rayas ya cuando te atropellan? Tiene que sentar a la gente cuando nos matamos Sí, sí, es brutal A mí me pone de con nervios, tío Yo no sé cómo se escapan algunos, tío Hay un menace, uno salta y se escapa Yo no soy capaz de escaparme de nadie, hombre No, 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 es que cuando viene un camión Y me digo muerto Tengo el rey, ¿eh? Joder, no hay nada, tío La atación, joder Vamos allá, vamos, saca La verdad es que la ha hecho muy bien, al final la ha hecho muy bien Dale a par de ahí ¿Qué está hablando? ¿Pues teléfono o no? No sé Estoy aquí, estaba, estoy escuchando, estoy hablando y estoy dando cola Jaja, anda, colmio Se nota, jaja Vamos, tío Se había silenciado, joder A ver, se había silenciado 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 Yo que tengo los cactos, se silenciado, estaba escuchando ahí en audio y se me había ido Vamos allá, vamos allá P geld, me estoy cosiendo los perras Tengo el rey y ya está Vamos allá Tengo el rey y ya está A ver, mírame, ¿qué puso el rey de allá? Todo el rey de allá Todo el rey de allá Todo el rey de allá No, claro, no se ponía mi arma teniendo Vamos allá por acá Esa es la cacuada es un progero Bueno, lo chaval, no digas que esto se puede cerrar Se va para la ciudad, eh Bueno, para el canal Se puede ir más que para el canal Yo creo que si nos esconde más para el canal Vamos allá Podemos entrar a mi canal, ya me jante Ya me jante Nada, tío, no lo sigo sin bajar Ay, esta ahí me sale menos deja, dice Oh, es una motivita, ¿vale? 117,900 pavos Oh, y con miguel Cuatro plata Que rabia nada antes del RPG, puto retrasado A mi no se le escapa nadie, me cago en 10 Mala suerte, estaba cargando, para matarme no me cago Si no le mato Me cago en 10 Me ha pillado para atrás Me ha pillado para atrás Ya que se ha bajado el otro, yo no lo sabía 4.000 para 20 No hay carros para aquí, hay un carro ese mío No hay nadie, nadie en este carro, puedes comprar, si vienes rápido No hay nadie en ese carro Joder, me voy a atacar Llevaré de conductor No hay nadie, estoy aquí luteando Voy a mirar a la torreta A mi hay una especial, a ver si me dan patitas Otra mochila chico, vení a por ella En la torreta justamente está Una mascarita, que bueno La quiero, la quiero Claro, ya lo has pillado Tengo dinero, no te preocupes Tengo dinero, pero yo no ¿Has comprado abajo Miguel? ¿Está en la casa? No, no, no Estas horas en el carro no hay nadie, vamos abajo Ah, vale, uff, esa casa no me gusta ni un pelo No hay nadie, hay nadie aquí Eh Ah, es nada, vamos, parece que le estaban disparando El puto punto, tío, estaba encima tuya Eh, una muchita Joder, ¿dónde está el carro? Está por fuera, ¿no? Hay una... No, no, aquí, aquí, aquí Hay una caja ¿Dónde está? Que perdido Aquí, Soraya Escúchame, acuérdate de este carro ¿Aquí es donde es? ¿Sabes donde es la zona esta? ¿No sos allá? Sí, sí ¿Dónde la ponemos detrás de la valla que hicimos la partida? Sí Pues aquí siempre me jode Vale, estoy Eh, tenemos que rotar, eh Y dejamos mal, eh Dejamos que irnos mal, eh ¡Vámonos! Vale, vamos allá Vale, vamos allá Está en la segunda planta A la llanura, eh, si no más bien fuego No nos hace falta, Jorge Está en la planta de arriba Está en la planta de arriba Lo estoy tirando ¡Eh, que falta! No se va No soy el hombre de los reyes, eh Ya está haciendo el rey ¿Qué? ¡Me encanta! Se tiene que poner hasta arriba del hielo A mí me gusta Espera, esperamos Yo sí, yo lo juego No se conforma con TNX Hay que hacerle 20.000 papos ¿Qué carros? ¿Qué carros? ¿Le podemos haber cogido aquí, eh? ¡Ole! Si le cogemos aquí También, si queréis ¡Ole! Hay habido gente aquí en el carro Este, este carro es inteligente, eh Y luego, luego va a ser una zona más conflictiva Dejo de delante, eh Te joderías aquí, tío No me acuerdo ¡Ah! Le queda mal Mira, ahora aquí tiene Pero ya sí tiene huevo Ah, todo bien No me acuerdo Va a ser… No es que el deje aquí Eh, eh Eh, eh ¡Disparo! No pasa, no pasa No me lo cojas Cabrón ¿Cómo estaba? ¡Ah! Que no le cojas Más echo con él Más de frisa Estaba disparando Yo le metaba Pensaba que me mataban Y iban corriendo a cogerle Hostia, qué bueno ahhh ah si que lo dispara un tiro un tiro ahora si ya hemos delatado me reí hemos delatado te lo has dicho se le da se le da no aquí se le da eh caja ellos dos ahora me he cogido la fama y la otra tío vámonos vámonos chavales el helicóptero viene por nosotros está clarísimo va a ver si va le van a tirar se mota el camión mire que se te mota el camión hay uno aquí eh donde esta? lo estoy buscando a por ello no lo matais donde esta? esta aquí suena lo mato lo mato lo mato muerto dos 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 hay dos muertos eh muerto 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 mire quieres una bullfro o algo mire quieres una bullfro de la buena una bullfro de leyenda ahí eh pues pues me la llevaría eh el otro que tenía el otro que tiene es que tiene el otro otra bullfro de la buena y la gali me la llevo la gali si tiene mira porter me la llevo porque yo la he dejado sin mira a ver si eh así me van a caer estos tontos aquí otra vez así me van a caer estos tontos aquí otra vez tengo el camión tocado cogete ese cogete ese no hay otro no hay otro si me iría vamos ahora ya miguel mira el rey este que esta aquí vamos a por el rey aquí miguel cogete el camión y para el rey para donde vas ahora ya yo tengo 4 yo tengo 4 no hay otro 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 si si te ataca que te ataca que te ataca vamos venga hombre me llevo la bullfro me llevo la bullfro al final pero ya no voy a liar este le he dejado soraya ese esta nuevo lo voy a coger este cogele te le he dejado ahi vale vale esta nuevo si si le hemos revisado si 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 eh coge hacemos lo de la misión esta nos dan armas que tenemos mucho dinero ah 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 tio es que solo nos dan armas que haciendo eso creo que estamos mal mira oye ahora ya vamos a hacerlo del apio jajaja 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 a mi no me dejas hacerla si si a mi me deja si te ataca la bolsa te deja ataca la bolsa y la del cuadrado no? si a mi no me deja tio me dejas no creo ahora me ha bajado un bicho y a ver si lo puedo hacer no lo tengo que hacer yo soraya lo hago yo lo hago yo vale nos van a matar a madre que padre si si hay hay un hay hay un franco tio hijo de puta no me vas a hacerle el puto franco me mata me mata me mata me mata vete sora ya vete vete jajaja jajaja lo hago migue lo echo jajaja arma me mataron pero lo echo lo echo lo echo y ahora nos salva que tienes 20.000 pavos y la mierda yo no me das futuro ostia puta eh nos han dado pero nos han dado una pistola tio yo quiero pensar que me tienen otra cosa tio nos han dado una pistola ha saltado vosotros la pistola pero nos han dado si 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 es una pistola verde gota verde se llama mensaje recibido es lo que hay gente si es que te dan armas nuevas por eso y volverás a la primera linea y tu lucha habrá terminado vete sálvame que tienes ahi todo el dinero que ha cosido y yo la vete no me gasto un duro no me gasto un duro a ver si me salvo tio ahora te salvo yo ahhh tio casi le mato como no le he matado le he pegado yo primero a ver soraya donde ganamos el otro dia a una bala tio a una bala tio a una bala tio voy callao ahora me matan por bajarme que te voy a hacer que estas ayer tarde me matan hay camiones ah si hay un camion aqui hay un camion un relé soraya que no le mate ya esta ya esta ya esta ya esta vuelve vuelve voy a por el camion vuelve para atras migue que cierra la cartel tio esta eh esta buena tío joder venga que habis consigue una pistola muy buena verde la gota de verde el tiro jajajaja jajajaja os doy alla gota ven a mi se mata madre 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 mija he falta avetando henduro eh ох mira tosiatos el dinero que teneis ya coje el camion vairo mas aias si yo coje el camion voyra para alla es la cartel migue me doy ya cabalo pues necesito bastones indeberry vale Joder, ¿te acuerdas del boxe ese? Sí, 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 el alto ahí, ¿cómo? O sea, acudió a la vispero Miguel empezaba a pasar ahí, tío. Aquí era, eh. Decidimos aquí abajo arriba. Obre la partida. Voy, voy por aquí. Voy por la cárcel, voy a dar la vuelta a la cárcel, Miguel. Espero que no me disparen, tío. Mira, ve, así quedamos, dice. Si no, nos vamos abajo, vaya, nos quedamos aquí abajo de la nación. Toma fortuna, vamos. Estamos arriesgados ahora, eh, Miguel. ¡Pero que no, pinche! Espérate, Miguel, no nos disparen. Sí, sí, aguantar, aguantar ahí. Y ahora me junto con vosotros. Voy para allá con vosotros ahora. Comprame chapa, Miguel, no me compro chapa. ¿Está pista? ¡Dios, tío! ¡Ah, que también es chapa! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! Jorge, vete para acá, que tú me la voy a comprar en el carro. No, pero, ahí está un pitazo, eh. Cuébrame de todo. Teo, teo, teo. Teo, teo, teo. Teo, teo. 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 Teo, 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 teo. Teo, 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 teo. Teo, 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 teo. Teo, teo, teo. Así me tomo la suena. ¿No has pensado? Tomo. Tomo, tomo, tomo. Todo lo voy a mirar. Sí, yo voy a mirar. A ver qué esta mochila, hay una. Mira, mira, nos ha agarrado, mira, vea que se ha castigado. Para, yo la llave a los disparos y llevamos aquí las mochilas Yo también tengo lejos, ¿eh? Aquí la tiene donde, compra la mercuría, coge la zona el tío, me la juro Vete leando a ta hostia, vete leando a ta hostia, tío A ver si llego, tío ¿Qué camino corre más o qué? Joder Me acoba a la zona el tío, para cuando le cumple ahorita vamos a entrar ¡Ah, pues joder! Que te he botellado a tu papá, que no te cuestea ¡Me matan! ¡Que cacen, tío! ¡Me matan! ¡Madre, que tiro más atrás, tío! ¡Eh, me matan! ¡De allí! ¡De allí, del puto carro, del puto carro! ¡Sí! ¡Tira, tira, Soledad, que esos baños de puntería tienen! ¡Tira, tira, que tienen mucha puntería, tío! Tienen mucha puntería eso ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Ahora ya me la liaron par de aquí hay un camión, ahora hay gente ¿Qué hago ahora con 34.000 pavos y nada? ¡Copra! ¡Espera, espera! Se van, estos están en el carro, se van ahí Se han subido en el carro y la han vuelto a soltar, tío Y este cagón, este carro es muy difícil, tío ¡Vale, mire, me ha quitado las placas y me ha quitado la policía! ¡Sí, sí, sí, ponemos las placas, ponemos las placas, ¿eh? ¿Cómo dispara, tío? ¡Yo lo sé! ¿Cómo puede disparar, tío? ¿Cómo puede disparar? Y no lo entiendo, de verdad Que alguien me lo cree que... Sí, aquí está pegando, eh Aquí está pegando también, tío ¡Han tomado el armamento aquí! ¡Han tomado aquí el armamento, tío! Lo acaban de tirar Voy al carro del hospital, eh Del hospital, digo, del carro de la cárcel, eh El que está ahí, eh ¡Vaya, vente, acelera, sola! ¡Voy, voy, voy! El que estaba poniendo las placas Pero le había quedado... Me la voy a jugar, tío, ahí ¡Voy! ¡Cómprate una caja de placas también, si te lo haces, tío! Está dando mucho miedo, eh, tío No, no, cómprate la caja de armamento Y me dan las torres Le tiramos aquí abajo, eh Voy, voy, eh ¡No! Ahora Me mató un Franco, tío En toda la cabeza Cuando iba a montar el camión, tío Era posible ¿Te lo puedes creer, tío? Todo el dinero ahí ¡Digue! Hay caja de armamento allí La de la munición Todo está todo allí, tío ¡Oh! Aquí, tío, desde la cárcel ¿Dónde está mi camión? Ahí está todo Y mi camión que está en cero, eh También, eh Le puedes cambiar, eh Si te tienes en cero ¡Ah! ¡Y el arma! Y ahí 10.000 pavos 10.000 pavos por lo menos Nos han sobrado Y está el dinero Ahí viene Sí, sí, todo, todo Dinero En la caja de armamento En la caja de munición Está aquí, mira Pero es que Me ha pegado Yo no sé ni cómo me ha pegado Por el otro lado, tío Eh, eh, eh Me ha pegado por la derecha, tío Me ha pegado de lleno Mira, ahí está mi camión Todas las cosas ahí Mira, mira Mira, mira Todas las cosas, eh Ahí está el armamento Ahí está, metro ¿Dónde están...? ¿Dónde están? Este es un hijo de puta Este es tu hijo de puta, eh Este fue hijo de puta, bolet El dinero es poco poder PhDO, eh Tin querer, el euro No quedéis, snoúngligo ¡Tienes que fueron, excuse 그것as! ¡Dónde nos quedos,ивет! ¡Dónde está donde está bajo! ¡Dónde está con poco,最後ilos! Bueno, la puedo matar No. La paga es seguro, güey Madre mía, qué trateado ¡R.P. en primer! ¡Cállate! ¡Cállate el camión! ¡Cállate el camión! ¡Cállate el camión! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sállate! 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 ¡Sállate ya! ¡Me linchan! ¡Me linchan! ¡No hay otro! ¡Ah, Dios! ¿Y Soraya que ha cogido la munición? ¿Han cogido los del armamento, no? Nada, joder. ¡Lo he intentado! La lincha, la lincha. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí se lo puede hacer, Soraya! Ahí es buena, ahí es buena. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Está salvado! Pero la han matado. ¡Ah! Pero la han matado. Pero yo ahora no tengo arma y tengo nada. Yo que hago ahora, miguel, chita, machita. ¡Jore! ¡Te doy un buffloss! ¡Que tengo mis buffloss con balas! ¡Este es macanda, cabrón! Si me tiro a la cárcel a una torreta, miguel, te vienes y te subes donde la batera. ¡Cógete, tío! ¡Tírate! Ahora es que le tienes hecho una mierda, ¿no? ¡Jore! ¡Vente aquí conmigo! ¡Vente conmigo! ¡No te tiro las armas! Y te tiro las placas y te tiro losars, tío. Que putada, tío. Vente aquí, no te vas a perder. Voy a coger la bala. Voy, eh. ¡Oh, me mato! ¡Nada! ¡Oh! ¡Más hará! Venga, me han disparado cuando me he tirado aquí, tío. Ahora voy pa' allá, eh. Pero que haces ahí, pero tiré desde acá, cabrón. ¡Hijo de puta! ¡Están ahí la torre, miguel! ¡La torre, la torre! ¡Cuidado que te ven, eh! Están en la torre A mí no me ven, aquí no me ven Tengo el trofe y todo si me lanzan ¡Ey! Los veo, los veo, están ahí mirando ¡Juta de puta! ¡Migue, me tiro para allá o qué? ¡Tírate! ¡Corre, corre! ¡Me matan, eh! ¡Me matan! 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 ¡Ya estoy abajo! ¡Ya estoy abajo! ¡Corre detrás tuya! ¡Corre! ¡Corre para atrás! ¡Capo abierto mío! ¡Dónde está el tío mío! ¡Dónde está el tío! ¡Corre! ¡Cómete! ¡Cómete! ¡Yo soy el cebo! No me ha sonado el trofe, te lo puedes creer ¡Eh! ¡Le disparan! No sé desde dónde ¡Hostia, Jorge! ¡Qué caminito más rápido desde aquí! ¡El canse está acercando! ¡Aquí te espero, Jorge! ¡Capo abierto! ¡Otra de la cafetilla! ¡Otra de sombrero! ¡Pero es que no sube! ¡No sube! ¡Corre! 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 Echa para atrás Corre, que te llevan a dar lamento Me voy con una pistola Me quedo aquí Los huevos, pero no me matan arriba Estoy muerto, estoy muerto ¿Dónde había cosas? ¿Había cosas ahí o qué? Ah, izquierda, de izquierda no entra Ahí, por ahí, por ahí ¿Se han matado a alguien para aquí? Corre Te me has pegado Gáchate Toma Toma, fraca Tres, ya no estoy más ¿Qué hago ahora? ¿Me quedo aquí o qué? Venga, yo me lo llevo ¿Cómo aguanta? ¿Está en zona? ¿No? Sí, sí Tírame el pulso Es un franco de detrás Es un franco de detrás, le tienes que matar a tu gore Son dos o tres ¿Dónde está? ¿Dónde está? Marcamelo con el punto Para ver, saber dónde está Ahí, 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 por favor, eso entraba ¡Va a tirar un RPG! Oh, tío No me ha hecho nada el trophy, te lo puedes creer Vamos, vaya tela, tío Vaya, vaya tela Uy, está lleno Espérate, Jorge, no delates Se iba a disparar, pero digo No, no, se han puesto a dispararse, escóndete Se han puesto a dispararse, lloro, con nosotros Sí Ay, buena, buena, buena Aquí estoy escondido Pero esto es mi tamale Nos falta Soraya para hacer el Rambo aquí Estamos aquí otro popar, tío Aquí ya Cuidado con los franco, hombre Sí, sí, tío, aquí con Dios no me ven Aquí no me ven Lo peor va a ser ahora Cuidado, ¿dónde ha salido, tío? Hay que rotar, eh Mira, 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 un tío Joder, puta ¿Dónde, dónde, dónde están? Le están disparando, sé que le están disparando Le puedo matar Pues ahora me veo un franco No me lo puedo creer Cuidado la caseta Ten cuidado, Miguel, por aquí hay más gente Sí, el ataque ya lo ha tirado Joder, tienes que rotar que te atrapa el gas Vente, 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 vente Corre, corre, rota conmigo Saltando con las cabras Corre que los tienes a derecha, eh No jodas Sí, pero los tíos se van a intentar meter Hay que borbear, joder, lo tenemos aquí Vamos juntos, llegando, eh Estoy tosiendo, tío, ya estoy yo dos veces Están arriba en la colina, tío Métete aquí lo más recto posible No, no Resto, resto, resto No metemos los matos Están arriba, tío Los tienen ganada posicionado totalmente, eh Hostia, para allá cae uno A uno le han pegado cebollazo, guapo Aguanta un poco, Miguel, que se arrime el gas A ver si se pegan con otro, tío Mira, mira, lo pego, joder Tengo un tío izquierda, eh Marca, hijo de mí, hijo de mí, hijo de mí No puedo, no puedo, tío Para el momento, para el momento Para el momento, mira cómo corre Ahí, ahí, ahí está Los dos, los dos, los dos, la ve Vamos, tío, vale Qué buena Me remato Eh, nos has visto Nos has visto, nos acaban de ver Nos acaban de ver Nada, estamos muertos Nos acaban de ver, está arriba, tío Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Se ha tirado uno, se ha tirado uno, eh Madre, viene de caja Se está pegando, se está pegando, cojente Aguanta, muerde Se está pegando, cojente Con mis placas, eh, ahí al lado O sea, las aturidoras, eh Tiro, gole, las aturidoras, eh A ver, ahí, ahí ¡Fuera, ahí! ¡Fuera, ahí! ¡Fuera, ahí! ¡¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Marca, madre mía! Venga, mira, mira De matar, de matar a un atado de atrás De que tiran a tu y ahora arriba Venga, mira Y me van a quedar Venga, cuatro, tío Venga, cinco primero Venga, mira la pared, tío Dos, tío, dos, tío Dos, tío, somos dos contra dos, tío ¿Dónde están? Están arriba, nos tienen ganada la posición No tiene, no tiene tu tibura Mira, 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 tibura, derrota Venga, derrota, 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 derrota por aquí Agachado, agachado, en el cuerpo de tierra Mira, ¿ves? Tiene pulso Tiene pulso No, no, no tengo pulso, tío. Tengo aturidora, eh. Aguanta, vuelvo a tierra, eh. Nos metemos en zona, eh. Cuidado, arriba, tío. Qué mal. Están arriba, hijos de puta. Aguanta, aguanta, aguanta. Si nos metemos en zona, aguantamos, tío. El matojo, el matojo también. No, 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 no. Tome, zona, zona. Venga, eh. Hacernos cara, eh. Eh, aguantamos, aguantamos, eh. Se ha trasladado. Espérate, voy a mirar un poco atrás, tío. ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Está ahí! ¡Fuera, turba, vale! ¡Fraqueado, craqueado! ¡Está ahí! ¡Está craqueado, tío! Mierda, lo mató. El matojo del túnel. ¿Dónde están ellos? ¡Fraqueo! ¡Poné ellos! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Queda uno, queda uno! ¡Fraqueo! ¡Uno, muerto! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, tío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mátale, mátale! ¡Mátale, mátale! ¡Ha caído otro no! ¡Se me ha caído! ¡No le veo! ¡Venga, ahí está! ¡Mátale, ahí está! ¡Muerto! ¡Ahí está! ¡Yuhuu! ¡Ahí está, todavia! ¡Ahí está, joder! ¡Ahí está, eh! ¡Uh! ¡Ahí está, con dos pelotas! ¡Garada, tío! ¡Hostia, puta! ¡Ahí está, joder! ¡Ahí está, tío! 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 ¡Hostia! ¡Se la hemos devuelto a Soraya! ¡La hemos ganado, eh! ¡Me ha salvado, iris! ¡Me ha salvado! ¡Me ha salvado y ya se la hemos ganado, tío! ¡Hostia! ¿Cuánto has matado, Jorge? ¡Yo me he cargado tres al final, tío! ¡Uno, uno, uno! ¡Yo ahora he matado uno, dos! ¡Cuatro, cuatro, tío! ¡Hostia! ¡Dos, mira! ¡Dos y dos! ¡Yo he estado toda la partida medio muerto! ¡Jajaja! ¡Dando puertas para ahí! ¡Hostia, joder! ¡No! 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 ¡Como el primero otro! ¡Me estaba viendo a mí a Jorge, Soraya! ¡Ah, a mi creo que a mí! ¡Eh, a Jorge! ¡A Jorge, a Jorge, sí! Le he crackeado en el pato, jú, a uno que tú te vas a dar ese... Le he crackeado y se han tirado para abajo a uno de ellos, pero luego ya he perdido la vista... ¡Yo el que luego! ¡Hostia puta, tío! ¡Que buena, tío! Lo bueno es que yo he cañado...